Diga que sigan hablando y no le pariré Solo no importa que yo te ame Déjanos que es que las lenguas no tienen frenos Pero mientras ellos hablan, más nos queremos A todo el que critique un amor como este Del medio de mandarle pronto a la muerte Dios no debe aceptarlo, su santo se lo Déjenme dárselo al diablo pa' que lo quemé Y aunque me veían tirar en el traco del infierno Están en guas sin confiar y no ninguno tiene que ver Pues no quieren comprender que la verdad no les conviene Porque siempre se mantiene para el mundo murmurando Si nos estamos queriendo tú y yo Que no importa eso a ninguno Si nos estamos queriendo tú y yo Que no importa eso a ninguno ¿Y dónde está la mujer soltera? A todo el que critique un amor como este Del medio de mandarle pronto a la muerte Dios no debe aceptarlo, su santo se lo De la verdad se va y aún no nadie lo entiende Y aunque me veían tirar en el traco del infierno Están en guas sin confiar y no ninguno tiene que ver Pues no quieren comprender que la verdad no les conviene Porque siempre se mantiene para el mundo murmurando Si nos estamos queriendo tú y yo Si nos estamos queriendo tú y yo Si nos estamos queriendo tú y yo Que no importa eso a ninguno Si nos estamos queriendo tú y yo Que no importa eso a ninguno Que no importa eso a ninguno Si nos estamos queriendo tú y yo Que no importa eso a ninguno Que no importa eso a ninguno Si nos estamos queriendo tú y yo Que no importa eso a ninguno Si nos estamos queriendo tú y yo Que no importa eso a ninguno 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 Si nos estamos queriendo teCO y no importa eso a ninguno Si no eres mi mami, ruida nueva ¿Qué, perro? Pa, 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 pina parao